¡Hola a todos! Ya estamos una semana más con todos vosotros. Hoy vamos a hablar de las rutinas, algo imprescindible, por lo menos en mi vida. Supongo que vosotros tendréis las vuestras. Mis 5 rutinas diarias. Nos ayuda a mantener un equilibrio. 1. Momento café. El más bonito del día para mí. La rutina del café va primero que decir buenos días. Esta sonrisa que veis es consecuencia de que me he tomado ya al menos dos tazas. Es como un romance entre el café y yo. Y lo tomo solo, por cierto, por si alguien quiere invitarme. 2. Hacer ejercicio. Bueno, suena fácil, pero no lo es. He probado diferentes cosas para ver qué es lo que va con mi personalidad. ¿He intentado hacer tai chi? Sí. No. Deja la pelota. O sea, me pone mala. O sea, me estresa, pero ve más rápido. Entonces hago cardio. Bailo y salto y me vuelvo loca y luego me duele todo lo que también es verdad. 3. Conectarme en las redes sociales. Yo abro un ojo y primero saludo a Twitter, Instagram y todo lo que tengo, que son muchas redes sociales. Las llevo yo. Oye, que tengáis buen día, animad a los demás antes que a mis padres. Mi madre sí lo está viendo ahora mismo y decir... Pues no, ya me conoce. De hecho, creo que ella hace lo mismo. 4. Cuidarme un poquito. Lo justo y necesario, ¿eh? Tampoco os paséis. Pero sí es verdad que se puede cuidar uno sin darse cuenta, ¿eh? Como algo natural. La línea Anew, por ejemplo, pues me la pongo por la noche, que es mi crema de noche. Me levanto por la mañana, me pego un buen lavado de cara y ahí me pongo la de día. Anew, de día. Y un poquito de serum, que también me viene muy bien. La que bote más chulo. 5. Entretenerme. Jeje. Yo soy una persona que se entretiene con cualquier cosa. Tengo una facultad extra que es estar un poco más para allá que para acá. Fácil. Y sobre todo, me olvido de todo, entonces me vuelvo a entretener. Me leo un libro y no me acuerdo del final. Fácil. Me veo una serie y no me acuerdo qué ha pasado. Fácil. Me veo una peli y, bueno, si es muy buena, si es verdad que me acuerdo. Pues ya lo sabéis, si os ha gustado, un me gusta. Y sobre todo, suscribiros a mi canal de YouTube, que os espero allí. Un beso.